El egresado de esta carrera conoce todas las etapas que intervienen en el proceso de desarrollo de software, enfocándose en la práctica de las tareas más técnicas. El profesional está capacitado para aplicar los conocimientos, técnicas, habilidades y herramientas modernas de la disciplina para las actividades de tecnología de ingeniería en sentido estricto. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.